Vengador. ¿Qué? Un par de cosas. Noctambulo se... se alargó. ¿Cómo que se alargó? Tiró el chip rastreador. No, él... Él no, no... Noctambulo no... no huiría. Bueno. Él no... me haría eso a mí. Él no se iría. Dile. Lo que descubrimos. Cierto. La Condesa Carmesí fue el inicio. Creemos que irá tras todo el equipo, incluido Noctambulo. La buena noticia es que sabemos a dónde irá ahora. Los mellizos, TNT, están cerca. Vermont. Ok. Ok. ¿En serio? Vengador, muchas gracias por... Ve a Vermont a echar un vistazo. Sí. Y si ese caporal llega a aparecer, entonces... llámame. Sí. Ah, ¿qué le digo a los mellizos? Me importa un pito. Entendido. Amor. Estuvo fabuloso. Sí, pero no tenías que interrumpir. Lo tenía bajo control. Oye, oye. Solo quiero ayudar. ¿Ok? Estamos juntos en esto. ¿Cierto? Ok. Cierto. Bien. ¡Vesnehmil. Mejor. Sosmétуем. Sosmét Jahres. Sosmét Mister. Sosmét. A ver. ¡Gracias!